Al menos 15 personas murieron ya en las violentas protestas desatadas en Senegal tras la condena este jueves del líder opositor Ousmane Sonko. Amnistía Internacional denunció también las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición, personas de la sociedad civil y periodistas desde que se hizo pública la sentencia y los cientos de arrestos llevados a cabo durante los últimos meses, marcados por una escalada de la tensión política en el país. Desde que comenzaron las protestas este jueves, los manifestantes erigieron barricadas utilizando neumáticos y vehículos en llamas, lanzaron piedras a las fuerzas policiales y llevaron a cabo actos de saqueo en comercios y edificios públicos, mientras la policía usó gases lacrimógenos para tratar de controlar la situación. Sonko fue condenado a dos años de cárcel por corrupción de menores, lo que le impediría concurrir en los comicios presidenciales de 2024. Conocido por su discurso antisistema, el dirigente opositor critica la mala gobernanza, la corrupción y el neocolonialismo francés y cuenta con muchos seguidores entre la juventud senegalesa.